Por desgracia, la guerra no es que siga, sino que está entrando en una espiral que ya dura demasiado. La noticia que más me ha sorprendido del día es que Venezuela, país obviamente hostil a los Estados Unidos, si dedicáis tiempo, aunque ya hace tiempo que no escucho a Maduro, a escuchar la retórica de Maduro y de la revolución bolivariana, que Estados Unidos es el gran enemigo, es el imperialismo y es odio, odio y odio. Pero en ese discurso parece ser que las cosas han cambiado. Y ayer salió Nicolás Maduro, el presidente no electo, de Venezuela, diciendo que habían tenido una conversación muy provechosa con altos funcionarios de Estados Unidos, tan provechosa que van a liberar a presos estadounidenses detenidos en Venezuela. Básicamente ejecutivo de grandes empresas, acusado de terrorismo y de cosas así. Por Venezuela, claro, que todo esto hay que verlo. Liberan a dos estadounidenses y básicamente le van a dar petróleo. Porque como el mundo se está reorganizando para hacerle la vida imposible al régimen de Vladimir Putin, pues van a estar ayudando a que los venezolanos sean más productivos a la hora de producir petróleo. No sé si lo sabéis, pero Venezuela, que era un gran país, un gran productor de petróleo, dejó de producir petróleo y ahora tienen que comprar petróleo, que es uno, algunos dicen, con muy mala idea, qué barbaridad, que el comunismo, el socialismo, en su tercera o cuarta ola, lo que hace es que países productores de azúcar como Cuba terminan comprando azúcar y países productores de petróleo como Venezuela terminan dependiendo del petróleo de otros. Sí, amigos, y con escasez de combustible. Bueno, esta decisión a mí me provoca unos sentimientos encontrados. Por un lado, estoy de acuerdo en que hay que detener el avance de Rusia y las medidas económicas que se están tomando, pues obviamente van a quitar el combustible de los tanques, que básicamente es el dinero, y el combustible de la guerra, que es el dinero, pero a cambio van a tener que dar dinero a un tirano menor que Nicolás Maduro. ¿Ese dinero del combustible venezolano va a parar en los bolsillos de los venezolanos? Pues obviamente no. McDonald y Coca-Cola suspenden operaciones en Rusia y Estados Unidos rechaza un plan polaco para proporcionar aviones de combate a Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris viajará a Polonia y a Rusia. Además, un tren va a transportar a niños y mujeres fuera del área de Kiev a las 11 de la mañana de hoy. Estos son algunos de los titulares que nos encontramos. Obviamente, y ahora voy a dar algunos detalles más, las bombas rusas están cayendo en zonas civiles, en edificaciones civiles y en viviendas de civiles. Y a mí se me viene una y otra vez a la cabeza por qué no se habla más de meter a Vladimir Putin en el Tribunal Penal Internacional de Derechos Humanos. Que ya lo sé, que para muchos es una quimera, pero da igual. Da igual, porque si hay órdenes internacionales de captura de Putin por ser un genocida, estamos haciendo justicia, no estamos politizando el asunto este. Una noticia curiosa y es que ya empiezan a verse a influencers de YouTube, de Instagram, que hacen el petate y se van a Ucrania. Aquí en España el tema de los influencers básicamente se limita a gente joven que juega videojuegos o que habla de sus cosas en Twitch. Pero en otros países los influencers ganan bastante dinero, más que incluso los que los influencers españoles en Andorra o que los influencers españoles en España. Y algunos de esos influencers pues tienen experiencia militar, es decir, han tenido entrenamiento militar, que es el caso de Ken Ri, que es un guapísimo influencer coreano, Corea del Sur, claro, que tiene 37 años, que es exteniente de los Navy SEALs coreanos, instructor que se formó con los Navy SEALs de los Estados Unidos y que tenía un canal de YouTube que se hizo muy famoso, donde entrenaba a chavales gorditos con disciplina militar, que se llamaba, el canal se llamaba ahora así como Fake Mans, hombres de mentira, ¿no? Y él salía ahí con su altavoz y con sus gafas fashion de los Navy SEALs, pegándoles gritos y empujándoles y haciéndoles llorar, mientras los chavales se revolcaban en el barro. Bueno, este señor pues ha hecho el petate y se ha ido a Ucrania. El problema es que Corea del Sur ha prohibido a los ciudadanos de Corea del Sur que visiten, que vayan, que viajen a Ucrania. Así que este hombre ha hecho un periplo en el que se ha ido a Ucrania y esto se ha hecho bastante famoso. Él lo ha puesto en su cuenta de Instagram diciendo espero volver vivo, tal y cual, y le han bloqueado el pasaporte. De hecho, él se ha quejado del Ministerio del Interior coreano, surcoreano, diciendo que, bueno, que aunque le están haciendo perder el tiempo invalidando los pasaportes de él y del equipo de gente que va con él, que mejor se dediquen a pensar en cómo ayudar al pueblo de Ucrania antes de ponerle a él dificultades. A ver, yo no voy a entrar en las valoraciones de Ken Ri, el influencer coreano, pero algunas noticias leo de vez en cuando sobre influencers, los falsos que son, influencers que simulan que las han agredido sexualmente, influencers que simulan ser negras cuando no son negras para decir es que la gente me discrimina porque soy negra, y toda una cantidad de farándula que aquí en España la veríamos en Sálvame, pero es todavía peor. Y no me extrañaría de que gente de la altura de Logan Pauli o de otras gentes pues hagan lo mismo quizá por motivaciones no heroicas, y ya os digo, no entro en las valoraciones de Ken Ri porque no sé quién es, pero no me extrañaría que más de un influencer, por aquello de pegarle un chute de popularidad, igual que muchos youtubers se dedicaron a visitar Chernobyl, sí, hay muchos canales de YouTube de gente que se dedicaba a visitar Chernobyl, pues que hagan y hacen muchas cosas arriesgadísimas jugándose la vida, como influencers que se han caído de edificios porque estaban haciendo selfies, o fotos de estas de parkour en lo alto de una torre gigantesca, pues algunos se juegan la vida para conseguir un puñado de seguidores. El rublo se desploma y llega un corralito, y esto los argentinos lo saben muy bien. Como el rublo se está desplomando, el Banco Central de Rusia les ha dicho a los rusos que solo pueden retirar hasta 10.000 dólares, en moneda extranjera obviamente, de cada una de sus cuentas. El rublo ha perdido un valor del 35%, y obviamente, amigos, la guerra física, la guerra de bombas, está muy activa, por desgracia, pero la guerra económica está cada vez más fuerte y más violenta. Bueno, sabéis que Ucrania ha estado pidiendo una zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo de Ucrania, cosa que la OTAN le ha negado y le han dicho que eso es, bueno, que es súper complicado y súper peligroso. Los polacos están por la labor de echarles una mano. De hecho, ya habéis visto a Zelensky en más de una rueda de prensa diciendo que los polacos se han portado... O sea, los polacos están... Obviamente, se sienten amenazados, porque esta gente que ha sufrido la bota comunista, también la bota nazi, pero también la bota soviética, bajo ningún concepto quieren volver a ser un país satélite de Rusia o de la Federación Rusa, como queráis llamarlo. Así que están a partir un piñor con los de Ucrania hasta el punto de que se la están jugando y Polonia está jugando con fuego. Mirad, Polonia ha propuesto que como los pilotos ucranianos, los aviones de combate que conocen son los MiG-29 y la serie MiG, pues que Polonia le dé a Estados Unidos sus aviones MiG-29, a cambio, Estados Unidos le va a dar aviones de combate de prestaciones similares, y luego Estados Unidos le hace llegar esos aviones MiG-29 a Ucrania, en plan, claro, si Polonia directamente le da esos aviones de combate a Ucrania, Polonia va a estar en el punto de mira de Vladimir Putin y se va a liar, pero muy gorda, pero muy, muy gorda. Pero si es a Estados Unidos el que hace ese cambalache, a lo mejor Rusia no se atreve a meterse con un ejército muy superior. Pero claro, eso es algo que Estados Unidos de momento no lo ve enviable. Así que Kamala Harris se va a Polonia, se va a Rusia, van a hablar de ayudas, de ayudas militares y de más sanciones. El problema de las sanciones es que por duras que sean tardan tiempo en calar. El problema es que quienes sufren las sanciones es la población civil y si el líder que está encima le da igual que la gente se muera de hambre por las calles o que termine buscando los basureros que comer, pues las sanciones le fastidian y al final lo que hacen es enfurecerle. Pero bueno, lo que de momento sí está mandando Estados Unidos a Polonia y es Polonia, son los sistemas antimisiles Patriot para defender a las tropas polacas, pero también, por supuesto, y principalmente para defender a las tropas estadounidenses OTAN que están en territorio polaco. De momento, los legisladores estadounidenses han aprobado 14.000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria. Por cierto, los negocios no van mal para Estados Unidos, no van nada mal. Los ataques de Rusia a instalaciones civiles siguen aumentando, siguen aumentando. Esto a mí me pone, de verdad me pone enfermo. Las fuerzas rusas atacaron un complejo de almacenes en Mikolaiv, en Ucrania, donde se almacenan verduras. Vamos, el típico mercado, el mercado lleno de personas comprando sus verduritas y sus comidas. ¿Esto va a quedar así? ¿Esto se va a quedar sin ningún tipo de repercusiones? Leí un artículo del hospital clínico número 7 en Kiev que está tan cerca del combate que las ventanas retumban con las bombas. Espero, espero, espero que no lleguen allí. Y un vídeo horrible muestra una zona residencial de Mariupol completamente destruida por las bombas rusas. Pocas sanciones me parecen. Pocas sanciones me parecen. Bueno, la Unión Europea ya ha dicho que da permisos de trabajo a los ucranianos y no da, y no hay necesidad de visas. pero ¿qué ocurre? Que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea. Por lo tanto, los ucranianos que quieren ir a Reino Unido y ganarse la vida mientras su país está siendo arrasado, pues están enfrentando a un auténtico infierno burocrático. De momento, Reino Unido confirma que sólo ha dado visas a 500 ucranianos. Increíble. En fin, por estas cosas el mundo tiene que estar unido. Pero bueno, luego se demuestra que la campaña anti-Brexit ha estado llena de mentiras y de desinformación y la gente ha sido manipulada para votar cosas que luego no sabían ni que estaban votando y que luego sufren y lloran porque su casa en Francia resulta que ya no es su casa en Francia ya que no pueden tener residencia en ese país. Una pregunta que a mí me da mucha curiosidad es cómo se está manejando este tema a nivel informativo en Rusia. Es decir, todos en Occidente estamos aterrorizados viendo las imágenes de edificios arrasados por las bombas y de gente caminando por la calle porque es que le han tirado abajo su casa. Hemos visto la escena de la familia que estaba huyendo creo que era de Kiev y que los obuses y la metralla los mataron a todos. Estas escenas son espantosas y muchos estamos en modo como decía el otro día doom scrolling viendo más y más noticias de muerte espantosas que a veces no nos hacen bien porque ya estamos suficientemente informados pero queremos saber queremos comprender qué es lo que está ocurriendo. He leído un artículo muy interesante de cómo los rusos están manejando de puertas adentro toda esta invasión que por cierto no se llama invasión las palabras guerra y la palabra invasión no las utilizan los noticieros rusos son palabras vetadas son acciones militares especiales es más la nueva ley que firmó Vladimir Putin el pasado viernes estipula hasta 15 años de cárcel por hacer desinformación o por hacer propaganda enemiga etcétera dice un antiguo presentador de noticias que en las noticias no se ven explosiones no se ven bombazos en barrios no se verán tropas soldados vehículos blindados pesados ni nada de eso básicamente es un bloqueo informativo total que el otro día estaba oyendo a gente que vive en Rusia diciendo mira una cosa son las ciudades en Rusia y otra cosa son los pueblos esto pasa como en Estados Unidos pero aún más en Rusia quizá la gente en las ciudades se busca la vida para informarse por internet a pesar del bloqueo y darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo pero en muchos pueblos estas personas mayores que viven y ya sabéis lo grandísima que es Rusia que es un país entre dos continentes que es gigantesca pues mucha gente pone la radio pone la tele y se cree lo que cuenta la tele o es que en España no pasa eso así que las operaciones en Ucrania se describen básicamente como una misión de mantenimiento de la paz del ejército para rescatar a los residentes de habla rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk rusófonos gente de habla rusa o rusos que viven en Ucrania que están sufriendo los terribles crímenes de guerra perpetuados por el gobierno ucraniano y aquí es donde está la desinformación esto a ver no quiero decir la palabra n pero esto es muy propio de otros gobiernos que utilizaron el patriotismo y el vamos a salvar a nuestros compatriotas que están sufriendo vamos a liberarlos y el problema obviamente es lo que callan bueno la escena de vergüenza ajena del día la ha dado el senador italiano que algunos llaman de extrema derecha Mateo Salvini un tipo que lo menos que se puede decir de él es polémico este señor pues se ve que pues es el político que vive de su imagen y básicamente visitó una ciudad polaca y quiso reunirse con refugiados ucranianos pero qué pasa que la gente tiene memoria y la gente no se ha olvidado de que el señor Mateo Salvini se dedicó a visitar Rusia con una camiseta de Vladimir Putin en apoyo elogiando a Vladimir y también se dio paseos por la Unión Europea y en el Parlamento Europeo se dedicó a ponerse una camiseta con el típico la cara de Putin guiñando el ojo creo que es la que sale o una de estas muchas imágenes promocionales de Vladimir Putin claro los ucranianos están para pocas risas y para pocos políticos oportunistas así que el alcalde de la el alcalde bueno no voy a decir el nombre porque es indescifrable pues el alcalde de la ciudad que él estaba visitando con un par de narices teniendo al Mateo Salvini al lado sacó la camiseta y le leyó las 40 y le digo mira ahora te comes la camiseta o sea tú eras el que estaba apoyando a Vladimir Putin por ahí y tal pues ahora te la comes debería darte vergüenza el otro empezó perdón perdón no sé qué pero claro lo dejaron plantado y alguna gente empezó a gritarle y el Mateo Salvini que pensaba que iba a salir en plan venga voy a sumar unos cuantos puntos soy el libertador de los ucranianos pues estaba ya visiblemente cabreado por el desplante que le habían hecho y por supuesto la vergüenza y la risa pública este tío en Italia pues se van a reír un poquito de él los moldavos están preocupados de hecho uno de los canales de noticias que estoy siguiendo que me parece un canal bastante bastante interesante estoy siguiendo tanto Deutsche Well DW como Euronews aunque Euronews entra en bucle pero bueno ayer fue el día del feminismo y estaban un poco pesados los medios españoles y me gustaría hablar de este tema pero no sé si hacerlo pero bueno pues me puse estos otros canales para ver un poco la actualidad de lo que está ocurriendo y en Euronews entrevistaron a la primera ministra de Moldavia por cierto un entrevistador vergonzoso algunos periodistas son 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 llenas hasta 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 el asco básicamente los moldavos quieren entrar en la Unión Europea o sea Moldavia es un país pobre y ellos quieren meterse en este gran club de gente próspera que es la Unión Europea y también este club de ayudas obviamente que España tanto se ha beneficiado y Moldavia pues en su constitución deja claro que es un país neutral que no se va a meter ni en la OTAN ni en ningún tipo de alianza militar con Rusia son neutralísimos como Suiza o más pero ¿qué pasa? que esta gente también han sufrido la bota soviética y están bastante preocupados así que le entrevistaron a la ministra y empezaron a hacerle preguntas se van a unir en la OTAN y ella ya lo he dicho como le he dicho antes la mujer estaba ahí intentando mantener el tipo que lo hizo muy bien pero el periodista parecía que solo admitía por válida la respuesta si queremos entrar en la OTAN y cuando la señora decía no a los dos minutos volvía a preguntarle y consideran meterse en la OTAN y la otra que no por cierto hay un país bueno un país que no es país que se llama Transnistria o algo así es otra república que se ha declarado independiente en zona Moldava pertenecía a Moldavia y ahora es pues el Donbass Moldavo hay gente de habla rusa declararon su independencia creo que no tienen pasaporte es decir que no hay un pasaporte Transnistrio pero sí que tienen un destacamento del ejército ruso o sea tienen tropas rusas ahí y una de las cosas que les han preguntado a los moldavos es ¿tenéis miedo de que los rusos a los que los tenéis en casa hagan algo? pues aunque la primera ministra dice que no pero todo lo demás que dice dice que sí los moldavos no es que tengan miedo es que hay muchos moldavos y leí un artículo interesante que tienen una mochila con el pasaporte y los ahorros para salir corriendo en cuanto las cosas se tuerzan y eso es interesante considerarlo porque nosotros aquí en España dices tú bueno vamos estamos sufriendo ya las consecuencias a nivel económico únicamente y muy levemente pero pero los países dimítrofes o sea Polonia que decía el otro día un señor Polonia está como España o peor a nivel de sectarismo y de enfrentamiento político pero con esto los polacos los polacos se han unido porque ven la auténtica amenaza hablaba antes de de la guerra económica ¿no? los Estados Unidos les han mandado un mensajito a las empresas chinas diciendo que si las empresas chinas se dedican a ayudar a Rusia va a haber consecuencias comerciales y esto nos habla de la auténtica guerra que se está librando bueno auténtica de otra guerra que se está librando pero que es igual de violenta que es la guerra económica en mis momentos más conspiracionistas me pongo a pensar si lo que ocurre en el mundo no es ni más ni menos que un teatro una cortina de humo que enmascara en la realidad es decir y dejadme que deje correr mi imaginación ¿y si realmente la guerra real es una guerra económica cuyos ecos son bombas y refugiados? ¿y si realmente hay una guerra a muerte entre Estados Unidos y China tan salvaje tan violenta tan brutal que lo demás es una distracción podría ser Amazon se suma al bloqueo y a partir de ahora Amazon Web Service bloquea nuevos registros de Rusia y Bielorrusia que es lo mismo que decir Rusia Amazon ha dejado de permitir que los clientes de Rusia y Bielorrusia abran nuevas cuentas de computación en la nube y la lista cada vez es más larga McDonald's Coca-Cola Starbucks bueno y fabricantes de coches la lista es enorme y si seguís a Juan Ramón Rayo que me parece muy interesante el trabajo que está haciendo pues para estar informados siempre la perspectiva de él es bastante económica pero me parece muy interesante porque es que la guerra es económica el jefe de la CIA ha declarado que Putin no está loco pero que razonar con él es imposible lo cual es interesante lo decía en el podcast de ayer en la en el gabinete de crisis que el presidente Biden tiene no consideran que que Putin esté loco ni que esté fuera de sí pero sí le han tomado la vara de medir y saben que Putin es capaz de cualquier cosa yo quiero pensar amigos y puedo equivocarme y de hecho no es la primera vez que lo hago lo hago constantemente que que Putin está negociando al estilo Trump pero la bestia ya sabéis como como hacía las cosas Donald Trump amenazas insultos te voy a aniquilar y luego negociaba una forma de negociar que es un poco barrio bajera un poco pero que es eficaz creo que Putin es impredecible y creo que el papel que está haciendo este señor está muy bien jugado porque esto es como dicen la gente de broma conmigo no te metas que estoy muy loco y soy capaz de cualquier cosa todo el mundo acaba de darse cuenta ahora en occidente que Putin es capaz de cualquier cosa y ese es el verdadero poder de Putin otra cosa es que Putin fríamente sepa cuáles son sus límites pero el éxito de Putin es que los demás piensen que él no tiene ningún tipo de límite y claro si tú te enfrentas a un tipo que no tiene ningún tipo de límite tremendo voy a hacer una mención rápidamente a los más de 20.000 millones de euros que el gobierno de España en una de las crisis más grandes que tenemos con la gasolina disparada la luz eléctrica amenazando con arruinar a familias autónomos y empresas y con la inflación más alta que tenemos y más que la vamos a tener se dedique a gastarse esa barbaridad de dinero en políticas feministas transversales y amigos no quiero que me no quiero parecerse estarista obviamente no estoy de acuerdo con la gestión de este gobierno pero los problemas reales de la gente son otros o sea me parece muy bien que tengamos políticas igualitarias que protejan a las mujeres de la discriminación del abuso y de la inequidad salarial y de la desprotección legal por supuesto por supuesto pero este caudal salvaje de dinero no es ni más ni menos que comprar voluntades y chiringuitos si con la luz a 50 megavatios o sea la luz a 50 euros el megavatio no sé cuánto era sacó a los sindicatos a la calle y ahora a 500 euros no hay ni un sindicato en la calle qué es lo que ocurre pues es muy sencillo que el gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el dinero que le da a los sindicatos esto es corrupción total y amigos si queréis que las cosas también vamos a tener que votar diferente porque los problemas reales de la gente son otros pero básicamente Pedro Sánchez se está garantizando la calma en las calles comprando a los líderes civiles que son los que tienen que decir se acabó o sea el 60% del precio de la gasolina son impuestos qué está haciendo el gobierno de verdad para contener la inflación y para reducir el gasto público bueno cierro paréntesis y vuelvo a la política internacional que aunque me llena de tristeza casi que me sale menos bilis cuando hablo de la política exterior que de el cáncer que tenemos aquí que en el que cada año en el que nos gobierna el partido socialista y todos sus socios que se están forrando con sus políticas progresistas y transversales están haciendo ayer el presidente Zelensky que cuya popularidad no deja de crecer por el valor que está echando el tío que se está jugando la vida salió en el parlamento de Reino Unido en un vídeo pidiendo ayuda este hombre se está movilizando para que la gente le ayude aunque como él dice la ayuda ya llega demasiado tarde y buscando tocarle la fibra sensible a los británicos pues citó a Winston Churchill en el famoso discurso de Churchill que voy a leer al final lucharemos hasta el final lucharemos en los bosques en los campos y en las calles básicamente dijo que ellos no se renden que ellos van a luchar hasta el final y el final es la aniquilación total pero que como el mundo le dé la espalda a Ucrania Ucrania va a desaparecer y me parece muy inspirador el discurso de Churchill y con él quiero terminar el audio de hoy este es el discurso de Churchill ante la amenaza de una superpotencia que ponía en jaque a la humanidad a pesar dice Churchill a pesar de las grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi no vamos a languidecer o fallar llegaremos hasta el final lucharemos en Francia lucharemos en los mares y océanos lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire defenderemos nuestra isla cualquiera que sea el costo lucharemos en las playas lucharemos en las pistas de aterrizaje lucharemos en los campos y en las calles lucharemos en las colinas nunca nos rendiremos e incluso si cosa que ni por un momento creo que suceda esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada y estuviera hambrienta entonces nuestro imperio más allá de los mares armado y protegido por la flota británica cargaría con el peso de la resistencia hasta que cuando sea la voluntad de Dios el nuevo mundo con todo su poder y su fuerza avance al rescate y a la liberación del viejo que Dios tenga misericordia de Ucrania que la guerra se detenga que tenga también misericordia de los jóvenes rusos que están muriendo en una guerra que no entienden y que pare esta destrucción y lo que os digo a todos los que me escucháis es el momento de rascarse el bolsillo y de dar cinco diez cien mil un millón lo que puedas a las asociaciones humanitarias que están cuidando de esas mujeres niños y a los heridos y muertos que están regando los campos de Ucrania tenemos que ayudar tenemos que estar a la altura de las circunstancias hasta pronto